Creo que por la más estar juntos los dos Pero solo tú y yo en una red Desde el mío me dijiste, te pregunté que si te gustaba el blog Y me dijiste que ya gustaba el blog No me sorprende escribirte esta canción No me interesa de nada No estoy muy seguro, pero qué sé yo Tengo diecinueve euros Me duele mucho que yo no sea tu primera opción Opción, opción, opción Me duele mucho que yo no sea tu primera opción Opción, opción, opción Me duele mucho que yo no sea tu primera opción